No, ya, esto es obvio Te lo voy a mandar aquí más Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a tenerte Y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a tenerte Y perderte después Quiero Quiero Tenerte en mis brazos Tenerte muy cerca Verte junto a mí Piensa Que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame 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 mucho Yo Que tengo miedo a tenerte Perderte después Perderte después Perderte después Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!